Hace 106 años se comenzó a escribir la verdad. Más de un siglo de informar, con veracidad y objetividad, mostrando la realidad de un gran país a través de la prensa escrita. Con su primera publicación, en el año 1915, nació la prensa y los salvadoreños han sido testigos de su evolución que se ha dado sin dejar de lado la verdadera esencia del periodismo. Así es como se forma un importante medio de comunicación que ha escrito buena parte de la historia de El Salvador y un referente del periodismo salvadoreño a nivel nacional e internacional. La labor periodística de la prensa gráfica se ha adaptado también a las nuevas tecnologías, cuando la información se empezó a transmitir en formato digital en 1996. Desde entonces, el periódico dio un importante paso para acompañar a las nuevas generaciones y sumergirse en un mundo de inmediatez tecnológica. El reconocimiento mundial y el crecimiento que ha logrado la prensa gráfica no hubiera sido posible sin el talento humano. Un gran equipo de profesionales de la comunicación tiene el compromiso diario de buscar la verdad para transmitirla a sus diferentes audiencias. Hoy, la prensa gráfica es el buque insignia del grupo LPG, que incluye a los periódicos El Gráfico y Michero, además de la revista Ella y El Economista. No solo son 106 años, es más de un centenario de periodismo responsable y ese compromiso está vivo hoy y siempre. 106 años. La prensa gráfica. ¡Gracias!